Bienvenidos al segundo bloque de arquitectura en primer plano. Estamos en nuestra sección de eco y comenzamos con un nuevo año y por qué no podemos renovar nuestro hogar. Por eso te trajimos un informe acerca de las últimas tendencias en diseño y decoración 2020. Vamos a verlo. Tendencias en decoración 2020. Las modas en decoración van cambiando año tras año y aunque estos cambios son paulatinos, es bueno conocer las últimas tendencias para poder ir incorporando de a poco elementos actuales y no quedarnos en el pasado. Como ya pudimos vislumbrar en informes anteriores, los diseñadores que marcan tendencia proponen una decoración cada vez más ecléctica, divertida y personalizada. La naturaleza continúa siendo protagonista y por eso vuelve con todo el uso de materiales clásicos como maderas y piedras naturales. Pero atreverse a combinar distintos estilos, materiales, formas, texturas y colores será la clave para lograr espacios originales y divertidos en una decoración donde todo vale. En general se puede decir que será un año oscuro en lo que respecta a decoración en contraposición al estilo escandinavo de tonos claros que fue tendencia años anteriores. Colores oscuros y profundos se hacen presentes en paredes, revestimientos e incluso muebles. Si optás por estos tonos, una buena idea para no sobrecargar los espacios es crear cierto equilibrio entre los colores del mobiliario y las paredes. Esto lo podemos lograr empleando tonos neutros generando acentos con determinados elementos puntuales del mobiliario o los revestimientos de pared. Así crearemos distintos puntos focales sin saturar. Las paredes siguen incorporando texturas, revestimientos de telas, molduras y papeles pintados con efecto textil. Los motivos geométricos en tamaños grandes otorgan personalidad a los espacios y los seguiremos viendo en todo tipo de decoración. La composición de distintas paredes en el mismo espacio es tendencia y por eso veremos mucho la juxtaposición de paredes lisas junto a paredes texturadas. Otros revestimientos de moda son las piedras naturales en gran formato o cristales negros brillantes. Debido a la tecnología actual, estas piezas cada vez son más extensas y ligeras y por eso permiten crear espacios muy limpios y elegantes tanto en pisos como paredes. Por su parte, mármoles y piedras técnicas que imitan materiales naturales se verán en paredes, mesadas y baños. Las formas orgánicas se hacen presentes. Muebles curvos y circulares cobran protagonismo, otorgando calidez y suavidad a los espacios. Sillones, puf y mesas redondas se mezclan con elementos gráficos y líneas rectas. Los colores oscuros y profundos del mobiliario dan un aire elegante a los ambientes. El terciopelo, por su parte, también colabora para generar espacios distinguidos. El uso de la madera regresa con todo. Mobiliario con lacas oscuras y vetas marcadas se verán en tonos bien profundos, casi negros. Esta tendencia se podrá aplicar en cualquier espacio del hogar, ya sea en piezas completas realizadas en madera como en pequeños detalles. Muebles modulares y funcionales serán los elegidos, ya que su versatilidad y particidad permiten múltiples usos y formas de colocación y son ideales para poder adaptarlos a distintos espacios según la necesidad de cada usuario. Como hay una fuerte influencia de los años 80, vuelven los detalles cromados, terminaciones brillantes e inclusive elementos de neón. El metal seguirá estando presente en muebles, lámparas y espejos. Dorados, cobrizos y oro rosado siguen en boa. Las lámparas se transforman en verdaderos elementos decorativos casi escultóricos. Lámparas extra-large de fibras naturales o de formas curvas inspiradas en el art déco generan la sensación de movimiento y dinamismo en los ambientes. Por otra parte, el mayor grado de conciencia ecológica en todos nosotros hace que la decoración se vuelva eco. La idea es no solo reciclar o reutilizar, sino también reducir todo lo posible el uso de plástico en nuestras casas, reemplazándolo por bolsas de tela, alfombras y géneros de fibras naturales, muebles de madera, utensilios de bambú o recipientes de cerámica y cristal. En definitiva, el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente y elementos reciclados formarán parte de una decoración más consciente. Como vemos, animarse a mezclar será la clave de este año en todo lo que es decoración, así que aprovechemos esta tendencia y demos rienda suelta a nuestra creatividad e imaginación para darle a nuestros espacios nuestro toque personal. Excelente el informe, me encantó. Pudimos ver cómo se mantiene un poco de las tendencias que vimos el año pasado, del 2019, pero acentuando estos conceptos de curva, movimiento y mezcla de texturas. Ahora quédate ahí que en el próximo bloque, en nuestra sección Proyectando, tenemos la entrevista con Walter Kovac, que nos va a contar qué alternativas tenemos a la hora de comprar una vivienda. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 Perrén y compañía, ¿estás construyendo? Tenemos a tu servicio una planta de hormigón totalmente nueva, equipada con la última tecnología. Te aseguramos así, el mejor hormigón elaborado, asistencia técnica, entrega puntual en obra, calidad controlada. Perrén y compañía. Ahora tenés la oportunidad de resguardar tus ahorros de forma segura y transformarte en propietario. Cuando el dólar sube, nuestros emprendimientos bajan. Y hoy podés ingresar a nuestros edificios al valor por metro cuadrado más bajo de la historia, en cuotas y en pesos. Invertí en ladrillos y lleva tus ahorros a otro nivel. Hacenos tu consulta en Surugual. ¿Sabías que en Cosmos podés conseguir la línea Alteza de Alvar, la línea premium en aberturas que te brinda máxima resistencia, permitiendo el uso de paños más amplios, con mayor aislación termoacústica y hermeticidad? Cosmos SRL. Más de 30 años en constante crecimiento. Si piensa en renovar su mobiliario en su hogar u oficina, Eduardo P. Esmuebles. Lo más fino y exclusivo en muebles. 9 de julio 368, Puerto Madre.